Soy presidenta de la Federación de Cooperativas Todos Juntos. Nosotros empezamos en el 2004 y en el 2006 compramos el primer terreno de la federación. Presentamos el proyecto al IBC en el programa de la 341. Es un programa que lo compra el IBC a nombre de la cooperativa. La ley 341 tiene una particularidad, que te involucra, sos parte. No es que una empresa que te viene a poner el material que ellos quieren, sino que la gente se involucra. Es más abierto, es más democrático. No es lo mismo que el metro cuadrado con 4.000 pesos que vos puedes construir con 1.500. Es el conjunto de que te empoderás de la ley, de ser parte del proceso de la construcción, de los certificados, el seguimiento. MOI nace sobre fines de los 80. Uno de los orígenes del MOI es la universidad. Como parte del pueblo, no al servicio de la autogestión, es parte de la transformación de la sociedad. Lo que te garantiza que sos una cooperativa es que estás en la ayuda mutua, que sos responsable en los aportes económicos, que sos parte de los procesos de participación. Eso es lo que va construyendo una conciencia colectiva, una conciencia cooperativa. Yo me enteré de la cooperativa más o menos en el 2005. Estaba con una necesidad tremenda de vivienda. Yo dije, esto me cayó del cielo. Fuimos con todos mis hijos. Llegó el momento. Se formó todo el grupo. Y empezamos. Se hizo la demolición. Había partes que había que hacer la demolición. Fue difícil también sostener tanto tiempo esto. Porque se hizo muy largo el proceso, muchos años. Y bueno, hasta que al fin pudimos mudarnos. Y algunas cosas se fueron terminando ya con la gente acá, mudada, que fue más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!